y cuántos años llevan ya que tiempo llevan ustedes ya con el pro con el programa al aire pues mira por casualidad el lunes que viene no sé cuándo salga esta entrevista pero hoy estamos a septiembre 26 octubre 3 se viene cumpliendo los dos años 5 5 pero el próximo show es el octubre 3 que sería el aniversario del comité para que quieran sintonizar vamos a estar hablando de anécdotas que hemos tenido y todo pero llevamos dos años trabajando lo que es el comité pero mira para atrás de lo que estábamos hablando de lo que es del show de la necesidad del show nosotros los tres somos fanáticos de la música y nunca me vi en una posición de ver una entrevista hablando de las cosas normales por ejemplo vivirá tigrín nosotros siempre hemos hablado mucho de vivirá tigrín yo me recuerdo una vez que vivirá tigrín que van a salir el sábado en los franciscos y yo me recuerdo duré el show entero viendo esta pendejada toda esa vaina que tiene mucho como no le interesa hasta que salga vivirá tigrín y como qué te lo presentan a inormal y cuatro preguntas de súper genética como cuál será tu próxima canción y hay después que obviamente nosotros tratamos de preguntar de todo un poco y obviamente preguntamos esas preguntas sobre los proyectos pero que es una plataforma más abierta a expresarse no fue un caso de tuve los artistas que dicen coño yo soy un artista duro pero lo único que nos falta es un manager duro o un productor duro entonces nosotros somos artistas pero no nos hacía falta una plataforma dura son en vez de estar criticando que necesitamos nosotros decidimos tomarlo en sí y crear una falta una plataforma de la vista de nosotros el fanático de quienes somos nosotros presentar el artista de la manera de que nosotros tenemos el género de proyectar el género al fanático en sí pienso yo que es una dinámica que tenemos los tres porque tras que podemos tener un punto de vista como artista también podemos tener un punto de vista como fanático y cuando hacemos las preguntas a los artistas como ok tenemos esos puntos de vista que básicamente la pregunta que tú te estás imaginando en tu casa que tú quisieras ser el artista la pregunta que le sale de él y le pregunta que les hago yo que le hace ganta son pienso que las tres personalidades así es lo que crea la dinámica la persona más seria más en detalle con las cosas este ganta por ser tan espontáneo y yo pues porque la llamada sorpresa y se están volviendo famosas se están volviendo famosas mi gente esto se está volviendo famoso ya los segmentos aquí pues es algo que trae diferente tú sabes la dinámica de cada uno él le gusta un tipo de música es claro que aquí que a los tres nos gusta el mismo artistazo cuando eso sucede como que diablo y cuál es el y cuál es el artista que más le gusta a ustedes o sea que bueno yo diría que uno de los primeros artistas que empezamos a apoyar cuando arrancamos con el show que los tres estábamos de acuerdo que tenía talento fue almayri o conocen almayri el artista que si tú mira mira lo que os una mucha gente conocen a osuna es lo que es el éxito de osuna pero la primera entrevista radial con dos una con cualquier radio fue con el comité sabe ahí fue donde él habló de cosas que la gente no sabía la gente no sabía que él era de nueva york que él era mitad dominicano tú sabes que la gente creo que hemos sido la plataforma que le brinda esa oportunidad a esos nuevos talentos tú sabes que nosotros no tiene que bregamos nosotros no somos para si tú no tira cualquiera de nosotros a sencillo mil para mira que lo que es la música y tuta y si acosa no suficiente no 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 me paro porque si tú estás tú estás manejas tú me entiendes y tú estás tú estás hay para el cháveres de tigres que le tiran a uno que no están nota pero pero nosotros somos tigres mi pana que venimos de esa de esa como que como dice taylón de esa esa era como que en el limbo que exacto nosotros tuvimos mucha gente habla de eso verdad para la gente que sigue el hip hop en español de new york city que conoce lo que eran las batallas los gallos que conocen lo que eran los eventos de hip hop aquí hubo una era completa que nos queda que era el antes y el después de internet esa era del medio se quedó como en un limbo o sea se quedó estático si tú sabes por qué el internet estaba apenas entrando y no lo entendía muy bien pero que ya tú sabes era lo que hacían tú sabes cuando entra el internet muchos no se supieron adaptar es como ahora está sucediendo con lo o nuevamente con mismo el internet hoy en día están los artistas que se hace un plataforma main y hay otros artistas que no te saben bregar mucho las redes que tú los ve que no son muy cibernéticos no los ve mucho en instagram y hay que saber la diferencia tu saberla hoy en día el artista que está activo en las redes tú notas que tiene más tendencia a la hora de soltar un tema a la hora de responderle el público de hablar con los fanáticos del recibimiento que tienen y claro que comunicó prd porque se formó hoy por prd no no espera te entrevistamos la base de tú después esto es un saludo nosotros llevamos chequeando lo que es hip hop rd estamos viendo muy buen contenido a lo que el rap de allá me enteras muchas cosas del género de artistas de aquí que ni yo sabía o la gente se puede informar mucho también con lo que es hip hop rd y los contenidos que están haciendo gracias hermano estamos a la orden esta plataforma para todo el mundo para todo aquel que trabaja y que trabajó también para tratar de mantener un legado el legado vivo duro